Y estamos con la alegría de la Copa América 2024 y por supuesto usted podrá disfrutar de cada uno de los partidos a través de la señal de DirecTV. ¿Por dónde? En D-Sports y también en la plataforma de D-Go. Vamos a Perú. En este caso quiero decir, de hecho es Ecuador. César García Vélez, venimos recién de Perú y nos vamos a la mitad del mundo. César, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentran en este momento con las emociones? Gracias Andy. Como dicen por ahí, la fe es lo último que se pierde y Ecuador hoy se juega el todo por el todo. Y ese es el ambiente que trata de imprimir la hinchada que está observando este partido que se está disputando en Las Vegas. Ahí los podemos ver a nuestros amigos que se han reunido, obviamente con una tradicional cervecita y también con platos típicos para poder disfrutar de este importante encuentro en el cual buscamos recuperar los puntos que perdimos con tu amada Venezuela, Andy, que está haciendo un papel extraordinario en esta Copa América. Me voy a acercar hacia alguno de ellos para poder recoger sus impresiones, cuál es su pronóstico. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo viene? Yo de San Vicente. De San Vicente, qué lindo, de la provincia de Manaví. Coméntenos, ¿cuál es su pronóstico para el día de hoy? Ecuador gana 2-1 y pasamos. Muy bien, ahí tiene. Con fe, entonces vamos a acercarnos. Ecuador, Ecuador, dice la gente. Acá también vamos a acercarnos a una pareja de esposos. A ver, ¿cómo está señora? Muy buenas tardes. ¿De dónde viene usted? Yo soy Manavita, pero hoy va en Quito. Ah, qué bien. Saludos a toda la provincia de Manaví. Mira, están viendo en toda Latinoamérica cómo disfruta el fútbol, el ecuatoriano, con un buen ceviche, platos típicos de Manaví. ¿Dónde está la comida más rica del mundo? La mejor gastronomía del Ecuador, la comida Manavita. Aquí en Megaviche se disfruta. Mucho. César. ¿Cuál es su pronóstico, caballero, para hoy? Creo que 2-0. Ganamos. ¡Vaya Ecuador! Ahí tiene Andy. Sí, César, te preguntaba. Mineralmente, cuando uno ve, por ejemplo, a la fanaticada real, siempre tienen alguna creencia, alguna especie de ritual cuando se vienen estos encuentros. Pregúntale a alguno de los presentes si tiene alguna de esas actividades para desearle suerte a su equipo. Una cábala, dice su. Una cábala. Vamos a preguntarle a ver si es que hay... Amigo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Me pregunta Andy Chirinos desde Estudios. A veces suele tener las personas una cábala para que le dé suerte a algo que a ustedes le vaya bien. Personalmente no tengo ninguna cábala, pero siempre vengo a ver con todas las ganas del partido de la selección. Con la cubeta de huevos. Claro. Perfecto. Por acá, caballero, ¿cómo estás? ¿Alguna cábala tienen ustedes? Me como un encebollado antes del partido. Un encebollado. Y eso es lo que está haciendo Andy, justamente en este momento. Voy a pasarme a este lado para que tú puedas apreciar de qué se trata este exquisito plato tradicional que tiene el Ecuador. Es un potaje riquísimo de pescado. A ver, y un coco, César. Normalmente se hace con albacora y, por supuesto, a los que no les gusta, a los que les gusta sin cebolla, pues lo mandamos a la casa. Se acompaña con chifles o, en algunos casos, aquí en la sierra, con tostado. A ver, señorita, usted, ¿con quién lo acompaña? ¿Con tostado, chifles? Con chifles. Con chifles. Y a ver, ¿está tomando qué? Una bebida de coco. ¿Uno aquí que acompaña con pan en el encebollado? Afuera, dice. Y acompañado, por supuesto, con una pipa de agua de coco. Increíble. Que es también la bebida refrescante que tenemos acá en el Ecuador. Tenemos un gran ambiente, el que se está viviendo en este momento acá. Acá vamos a acercarnos a los hinchas que se encuentran también presentes para preguntarles cuál es su pronóstico. Amigos, ¿cómo está? Bueno, con Venezuela nos sube mal, ¿no? Pero, ¿qué piensas que va a pasar el día de hoy en el partido? Espero que, a pesar de todo, gane hoy Ecuador. Y seguir en búsqueda de la clasificación. ¿Debería dar algún marcador? 2-1. Ahí está el 2-1. Entra. Por acá. 2-1 igual, 2-1. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos, Ecuador. Para los que están perdiendo la fe, ayer Carlos Durazo decía, la gente tiene que apoyar. Ahorita, claro, ahorita uno es masoquista como güey ecuatoriano, pero nunca la fe se pierde. Así que vamos, vamos con todo. Ok, perfecto. Andy, así está el ambiente. Entonces, acá, lamentablemente no tengo retorno, se perdía el retorno. A ver, César. Te quería mostrar un poco de cómo estamos acá en este lugar. Es horario de oficina, sin embargo, la cliente va saliendo de a poco y se va reuniendo para poder disfrutar de este partido. Ojalá el Ecuador logre una victoria y sigamos el camino. A ver. Cae el gole, amigo. Ahí está César, que se viva la emoción. Así se viva el partido de los simpatizantes ecuatorianos. En este Ecuador, Jamaica, sí se puede, mire. Sí se puede, sí se puede, chucha. Mira cómo la emoción hace que los ecuatorianos tomen inclusión el micrófono de DNews. Por supuesto, aprovecho de invitarle. Usted siempre podrá disfrutar de los partidos a través de la señal de DirecTV en D-Sports y también en D-Go. Fíjense cómo están allí. Aplausos, gritos. César, si me escuchas, yo a ti te escucho. Ahí tienen ustedes entonces la hinchada ecuatoriana disfrutando de este primer gol. Ojalá que el marcador se mantenga y podamos lograr el resultado que necesitamos. Nos queda todavía por enfrentar al combinado mexicano, que siempre ha sido difícil. Sin embargo, confiamos en que nos vaya bien. Así está el ambiente acá desde Ecuador, Andy. Y nos vemos más adelante para comentarte cómo avanza y cómo lo viven los ecuatorianos de este partido contra la selección jamaikina. Los Reggae Boys. Te agradezco, César, por este contacto. Que tengas una excelente tarde y que sigas así con esta buena suerte este encuentro. Nos vemos.